Bienvenidos al otro lado del charco, el único lugar donde damos los mejores comentarios, noticias y resultados de este deporte bendito y espectacular llamado fútbol. Y el día de hoy por fin tenemos ganador de la Copa Oro. Estados Unidos se la lleva. Dicho esto, que comience la fiesta. La Copa Oro Pues bueno, lamentablemente mi reggae boy, como también lo comenté, sabía que iba a ser muy complicado que le fueran a ganar al seleccionado de Estados Unidos, el de las barras y las estrellas. Pero la verdad hizo sufrir mucho a Estados Unidos, ni porque perdimos a nuestro porteo titular, que fue que como el minuto 15. Nuestro. Bueno, es que me siento jamaicano acá de reggae boy, pero aún así también respondió mucho el portero de parte de Miller, que fue el que entró de cambio. El otro casi se fracturó la muñeca. Y le estaba temblando ahí. Salió llorando, la verdad muy mal. Pero pues bueno, obviamente, Altidore, Dempsey, todos sus buenos jugadores que tiene por parte de Estados Unidos. Pujoyazo, Howard. Pujoyazo que también paró a algunos y no yo creo que también se le vea complicado. Pero hay que decirlo, dio más pelea a Jamaica que a algunos otros equipos. Pero ya para no mencionarlos, porque la verdad ya me da. Por ejemplo, como ustedes comprenderán, México es al que le tira la indirecta, como siempre. Pero sí, la verdad es que si estuvo ahí sobre, sobre, sobre Jamaica, pues se ve que igual al final como que les dolió un poquito a algunos. Otros estaban satisfechos, yo creo que, pues, saben que no son de los más fuertes. Entonces están en ese como procesito ahí. Pero sí hay madera de dónde cortar, probablemente hay en Jamaica. Esperemos que después se les dé el ganar una competencia. Bien sabía que la ganaron. Y también hay que decirlo, porque mucha gente lo platicó. Decían que, hablando de la decepción, la decepción con su equipo B, pues Jamaica, de hecho, le faltan ocho titulares. Que juegan en Inglaterra, que juegan en Francia, que juegan en Alemania, que juegan en otras ligas. A lo mejor con eso sí. Y tampoco, o sea, también jugaron contra Jamaica B. O sea, y si nuestra México B no les puede ganar a Jamaica B, pues así estamos de mal. Entonces, a lo mejor también si hubieran venido. Eso ya lo sabemos. Si hubiera venido Jamaica A, le hubiera competido. Porque realmente de Estados Unidos, yo creo que de europeos ha de haber como dos o tres como Pulisic, que juegan de Borussia Dortmund. Pero la verdad, todos sus referentes, Howard, Altidore, Dempsey, pues ya juegan en Estados Unidos. Por eso se los prestaron sin ningún problema. Pero, pues ya veremos. Jamaica se quedó a nada de conseguir realmente un campeonato internacional. Porque ha ganado las copas esas de Caribe. Y la verdad, otras copas que todos vienen feas del clasificatorio para calificar a la Copa Oro. Se juega un torneo, pero pues, no. Eso también. Es que se extiende y se extiende y se extiende. Pero bueno amigos, pues, esto fue todo por parte de nosotros. Cubrimos toda la Copa Oro. Estuvimos cubriendo la Copa Confederaciones. Pero esto no se acaba hasta que se acaba. El fútbol nunca duerme. Y ya vienen todas las ligas europeas. Empezamos con la Supercopa Europea. Mi poderoso Real Madrid contra el poderoso Mourinho. No voy a decir su equipucho. Manchester United. Yo le voy al poderoso Mourinho. No tanto a su equipo. Ahí vamos a regresar. Regresamos a principios de Agosto. Y de ahí empiezan a correr todas las competencias. Supercopas, Precopas. No sé qué más. Pero de ahí empieza todo. Y ahí vamos a estar cubriéndolo como antes lo hacíamos. Sí, si se quieren entrar a todo el fútbol europeo. Habido y por haber las copas, ligas, etc. No dejen de seguirnos. Y ya saben. Una última cosa. Antes de hoy jugó Super Mario Balotelli Champions League. Marcó un gol. 1-1. Hay que... Ahora ves que yo soy muy fan también de Mario Balotelli. Sí, muy bien. Pero ya nos extendimos mucho. Compártanme el video. Denle like. Suscríbanse. Y pues ya saben. Para que esta familia se vaya haciendo más y más y más y más grande. Ayúdenos a llegar a los 3,000 suscriptores. Cuídense. Y nos vemos hasta que nos tengamos que ver. Bye. Bye. Bye.